A pocas horas del inicio de las celebraciones de Semana Santa, las inmediaciones del Vaticano fueron blindadas por las fuerzas de seguridad, en coincidencia con la catequesis semanal del Papa. La Plaza de San Pedro y las calles aledañas fueron resguardadas por elementos del Ejército Italiano, la Policía Militar de los Carabinieri, la Policía de Estado, la Policía Municipal y la Guardia de Finanza. Los peregrinos que se dirigieron a la Santa Sede para asistir a la Audiencia General de los Miércoles debieron pasar un doble control de seguridad. Varias calles de Roma fueron cerradas con vallas metálicas. Este operativo fue un reforzamiento de las estrategias de seguridad puestas en práctica con motivo del jubileo extraordinario de la Misericordia, que duró buena parte del año 2016. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano. Notimex